¡Oye, Ale! ¡Ale! ¡Compañero, ¿dónde estás? ¡Eso te pregunto yo a ti! ¿En qué parte estás? ¡Estoy acá abajo! ¡Hace tiempo yo te estaba buscando! ¡Ven, sal, que vamos a jugar! ¿Dónde estás? ¡Era a mi puerta! ¡A mi puerta! ¡No le pides! ¡Escúchame! ¡Escúchame qué has hecho ahí, compañero! ¡¿Qué has hecho?! ¡¿Qué haces eso?! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡¿Qué haces ese helicóptero acá en el suelo?! ¡Oye! ¡Oye! ¡¿Qué se pasó?! ¡Hay un señor durmiendo! ¡Mira! ¡Hola, señor! ¡Despierte! ¡Señor! ¡Despierte! ¡Mira, vamos a llevarlo! ¡Vamos a llevarlo! ¡Vamos a llevarlo a dormir, ¿vale?! ¡Despierte! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡No me pegues! ¡Que vamos a dejarlo durmiendo! ¡Escúchame, ve! ¡Vamos a dejarlo durmiendo aquí, ¿vale?! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Señor! ¡Descanse! ¡Sueñe con los angelitos! ¡Y tú que mira! ¿Ves para la pistola de agua? ¡Hola! 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 ¿A dónde es para la pistola de agua? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos a buscar animales salvajes, compañero! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Despierte a todos si quieren! ¡Escúchame! ¡Nuestro objetivo va a ser encontrar animales salvajes y domarlos! ¡Por aquí hay algo! ¡Por aquí hay algo! ¡Ven, ven, ven! ¡Mira, mira, ven! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡No le peguen, no le peguen, no le peguen! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡¿Qué es eso?! ¡Aah! ¡Es atrás mío! ¡Es atrás mío! ¡Es atrás mío! ¡Es atrás mío! ¡Yo también tengo uno atrás mío, niño rata! ¡Aah! ¡Compañero! ¡Ale, ale, ale! ¡Le voy a tirar agua! ¡Le voy a tirar agua! ¡Aah! ¡Ale, ale, ale! ¡Que estoy mal, eh! ¡Que estoy muy mal! ¡Compañero! ¡Ale, ayúdame! ¡Ale, ale! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Ah! ¡Me pegó! ¡Vamos a la casa! ¡Ale, a la agua! ¡Ale, a la casa! ¡Ale, a la casa! ¡Oye, ¿por qué escucho? ¡Ya! ¡Por qué escucho la pistola de agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, ale! ¡Están durmiendo las dos! ¡Ale! ¡Oye, por qué escucho la pistola de agua, compañero! ¡Compañero! ¡Me tocó mojarlos! ¡Me tocó mojarlos! ¿Le estiraste agüitas? ¡Sí! ¡A ver, pollamos! ¡Vamos a verlos! ¡A ver dónde están durmiendo! ¡Dónde están! ¡Te recomiendo verlos! ¡Están muy mojados! ¡Ale, ven para acá! ¡Ven, vámonos! ¡Ay, ya voy, ya voy! ¡Déjalos durmiendo! ¡Es mi tamaquito! ¡Mi tamaquito! ¡Mi tamaquito! ¡Están durmiendo, eh! ¡Oye, por qué tenemos la cara de señor! ¿Por qué? ¿Qué haces? ¡Corre! ¡Corre! ¡Ale, ayúdale! ¡Se me soñó encima! ¡Ale, ale, ale! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ale! ¡Porque corre! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Tírales agüita! ¡Tírales agüita! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No! ¡Ale, ale! ¡Pero vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Que tengo miedo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Vente para acá! ¡Retrocede! ¿Cayó un meteorito? ¿Por qué? ¡Porque cayó un meteorito y el tigre ya dejó de seguirnos! ¡Ale, qué pasó! ¡Qué pasó! ¿Por qué te ríes? ¿Por qué caen meteoritos? ¡Es por eso que te ríes! ¡Es por eso que te ríes! ¡Oye! ¡Oye, mío! ¡Oye, mío! ¡Oye, mío! ¡Un lago muy grande! ¿Podemos pescar? ¡Ale, ale, no! ¡Yo quiero bañarme! ¡Quiero bañarme! ¡Quiero bañarme en el laguito! ¿Cómo te vas a ahogar? ¡Quiero bañarme en el laguito! ¡Pero qué vas a ahogar! ¡Ale, te vas a ahogar! ¡Ale, te vas a ahogar! ¡Te lo digo yo, eh! ¡Ale, te vas a ahogar! ¡Compañero, métete que el agua está rica! ¿Quieres hacer tú una carrera hasta el avión o no? ¡Compañero, una carrera me parece más que emocionante! ¡Estás preparada porque eso va a ser muy peligroso, eh! ¡Te lo digo yo! ¡Ay, ay! ¡Mira, le voy a lanzar agua a ese helicóptero! ¡No, no, no! ¿Por qué le disparas pistolitas de agua al helicóptero? ¡Ok! ¡Vámonos! 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 ¿Nos vamos a montar en ese avión? ¡Nos vamos a montar en este avión, compañero! ¡Escúchame! ¿Quién va a manejar a esta bestia? ¿Quién va a manejar? ¿Quieres que yo lo maneje? ¡Eh! ¡Ok! ¡Maneja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No subo! ¡Vale, compañero! ¡Me he subido al piloto! ¡Esto no es bueno, eh! ¡Compañero, con tal de que manejes bien, todo está bien! ¡Pero te estoy viendo la carita de anciano! ¡Escúchame! ¿Confías en mí? ¡Confío en ti totalmente! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Para! ¡No, no, no, no! ¡No sube, sube! ¡Sube, no sube! ¡Por el amor que tú te tienes, dale suave! ¡No sube, no sube, no sube! ¡No sube, no sube, no sube! ¡Ay, ¿cómo que no sube? ¡No sube, no sube! ¡Cómo que no sube, sube! ¡Escúchame! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Voy a vomitar en tu espalda, voy a vomitar en tu espalda! ¡Eh, mi espalda, ¿no? ¿Cómo que mi espalda? ¡Moleee! ¡Escúchame, Luke! Cuéntame una historia, ya que estás ahí atrás, mírame Mira, había una vez Dos personas que iban en un avión ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? El avión era de color azul y una persona que estaba manejando tenía una gorra ¡Madre mía! ¿Y la persona que había atrás del avión? ¿Qué tenía? Ah, tenía un traje como de Egipto, como de antiguo ¡Madre mía! ¿Qué bien, eh? Entonces, ellos dos estaban ahí junticos cuando de la nada Comenzaron a tener turbulencias ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Empesaron a... ¡No, chimo, turbulencias! ¡Cuidado, Lýza! ¡Traten de aterrizar en la montaña! ¿Estás bien? ¿Allá atrás? ¿Estás bien? Yo estoy bien, yo estoy bien. ¿Qué está pasando contigo? No, 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 no Susana, alerta Creo que hay que ir a... ¿Cómo que ir a alerta? ¿Cómo que ir a alerta? ¡Alerta, alerta! ¡Alerta, alerta! ¡Láctate, léctate! No, no, no Abre el pratello ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ale? ¡Compañero! ¿Dónde estás? No me digas que te mueres ¡Estoy en un lugar mejor! Bueno, pues regresa, ven pa' acá, ven pa' acá, regresa ¡Di las palabras mágicas! ¿Regresa o te rompo todo? ¡Hola! ¡Madre mía, volviste! ¡Volviste, volviste! ¡Vamos por los animales! ¡Pero ve suave, ve suave! ¡Ale, Ale! ¿Qué encontraste por acá? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¡Compañero! He visto un oso, he visto un oso Yo sé por qué te lo digo ¿Un oso panda? A ver, a ver ¿Dónde está el oso panda? ¡Pues no eres un panda, panda! ¡Me estás dejando un mapache! ¡Un mapache! ¿Cómo que un mapache? ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado! ¡No! Ale, ¿qué te parece esta hermosa naturaleza? ¡Te hueves! ¿Cómo que naturaleza? ¿Qué haces? ¿El de la moto? ¿Qué es una niña? ¿Qué es un niño rata? ¿El de la moto? ¡Te lo digo yo! ¡Ven, mira, busca! ¡Toma, busca! ¡Toma! ¡Escúchame! ¡Qué oso! ¡No! 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 ¡No le des al carro, por favor! ¡Escúchame! ¿A dónde te gustaría ir, compañero? ¿Te gustaría que te lleve a una aventura loca? ¡Oye, oye, oye! ¡Qué mierda! ¡Un oso! ¡Vamos a saludarlo! ¡A ver, voy a saludarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a saludarlo! ¡Yo te espero, yo te espero, yo te espero! ¡Hola, oso! ¡Hola, oso! ¡No, al oso! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Oso! ¡Mótenle al auto, al auto, al auto! ¡Quiero un abrazo! ¡No, quiero un abrazo! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Escúchame, compañero! ¡Tenemos una misión! ¡Tenemos una misión! ¡¿Qué misión?! ¡Hay unas personas malas que están viniendo por la carretera! ¡Ay! ¡Oh, my God! ¡Ale! ¡Ale! ¡No! ¡Ale! ¿Qué pasó? ¡Oye, Ale! Te voy comentando la misión que tenemos a continuación. Hay unas personas malvadas que están haciendo cosas malas. Y nuestro jefe ha dicho que tenemos que ir a detenerlos. ¿Qué te parece? ¡Nuestro jefe! Sí, nuestro jefecito. Ok. ¡Ok, dale! ¡Estamos acercándonos! ¡Compañero! ¡Está allá adelante! ¡Compañero! ¡Ale, adelante! ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! ¿Cómo que dispara? ¿Dónde está? En mi inventario tengo algo que se parece a una granada. ¿Para qué sirve? No sé, no sé. A ver, intenta. ¿Eso se come acaso? ¿Pero por qué no te puedes quedar quieto, compañero? A ver, intenta. A ver. Mira. ¡No voy a comer nada! ¡Mira! ¡Me levanté! Escúchame. Te voy a dejar ese regalo, ¿vale? ¡Disfúntale mucho! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.